Esto es el Colegio Merici, 50 años a la vanguardia educativa en México. La misión del Colegio Merici es formar individuos seguros de sí mismos, comprometidos con su entorno y conscientes de su realidad, a través de una educación de vanguardia que desarrolla fortalezas y atenúa debilidades para enfrentar las exigencias del siglo XXI con una cultura ciudadana. En el Colegio Merici, cada alumno recibe Educación personalizada Para responder a sus necesidades individuales Educación para el ser A fin de desarrollar su potencial con el fortalecimiento de su autoestima Educación para el futuro Para que tenga la capacidad de enfrentar los retos y el compromiso social que demanda nuestro siglo La mejor herencia que los niños y jóvenes pueden recibir es una educación de calidad El Colegio Merici forma personas responsables, seguras, comprometidas con su entorno y capaces de resolver los desafíos que su edad les impone Asimismo, proporciona a los alumnos la educación y el ambiente propicios para alcanzar un equilibrio entre su inteligencia académica y emocional Los valores y principios con los que se forman son Respeto, respeto, compromiso, honestidad, equidad, pluralismo y libertad Como parte del compromiso con su comunidad, los alumnos participan activamente en un programa de servicio social A través del cual desarrollan una sensibilidad social por México El desarrollo del ser humano tiene sus bases en la etapa preescolar En el Colegio Merici se sigue el método Montessori Que ofrece a cada niño la posibilidad de progresar a su propio ritmo Y de desarrollarse de manera integral en un ambiente de orden y respeto Que fomenta la independencia, la responsabilidad y la autodisciplina Los alumnos de preescolar viven una experiencia de calidez y seguridad emocional y física En un ambiente de confianza, respeto, aceptación, fortalecimiento de su autoestima y compromiso con los demás Los alumnos de primaria desarrollan habilidades y una estructura ordenada de pensamiento, así como su creatividad Asimismo, manifiestan interés y aprecio por la lectura y realizan actividades científicas, artísticas y deportivas En las que se fomenta la investigación y el trabajo en equipo El bachillerato integra la educación secundaria y la del Colegio de Ciencias y Humanidades En él se forman jóvenes con alta autoestima, pensamiento crítico, capaces de resolver problemas y tomar decisiones acertadas Jóvenes con valores, participativos, con una cultura ciudadana, comprometidos con su entorno y con el liderazgo que demanda nuestro tiempo En esta etapa escolar, se fortalece en los alumnos el interés por la investigación, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades del pensamiento Además de hacerlos capaces de expresarse de manera oral y escrita en inglés y español Los egresados de bachillerato cuentan con pase automático y becas de excelencia en prestigiadas universidades Una formación integral requiere, además del aprendizaje académico, de otras actividades complementarias Entre estas, se cuenta con el programa de música, clases de teatro y artes plásticas Educación física, para el desarrollo de capacidades y habilidades conforme a las características de cada alumno El Colegio Merici brinda a los alumnos conocimientos que los acercan a la investigación y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación Los laboratorios de química, física, matemáticas y biología con su vivario promueven la integración de la experiencia práctica con la teórica Los alumnos del Colegio Merici complementan su aprendizaje con experiencias concretas Como visitas a museos, industrias, áreas ecológicas y campamentos Para dar un sentido de pertenencia e identidad con nuestra cultura, el Colegio Merici mantiene vivas las tradiciones mexicanas Con el fin de que los alumnos aprovechen su tiempo libre, el Colegio Merici lleva a cabo actividades vespertinas como ajedrez, taekwondo, fútbol y pintura, entre otras El Colegio cuenta con un cuerpo de seguridad, así como con servicios de enfermería, cafetería y transporte escolar El Colegio Merici es un espacio de formación integral para niños y jóvenes que esperan algún día conquistar el mundo en donde viven Es el lugar donde descubren su entorno y lo hacen suyo Es donde se hacen personas capaces, íntegras, completas, felices Colegio Merici, educando para el futuro La konuşación principal Diarro Quartz 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 Gracias.